Hola youtuberos, en este tutorial les enseñare a instalar, The Legend of Zelda Twilling Princess, comencemos. Primero, se descargan los archivos y los descomprimen con WinRat. Les saldra una imagen ISO, como esta. Montamos la imagen ISO, con Daemot Tools. Yo ya la tengo montada como verán. Nos vamos a equipo y le damos doble clic al autor. Le damos a instalar. Le pondré pausa al video porque a veces tarda en ejecutar, todo depende de la computadora. Ahora le damos que si, no lo vieron pero me pidió permiso de administrador. Y se nos abrirá el instalador. Ahora escogen el idioma, en mi caso español, y le dan ok. Le dan siguiente. Acepto. Siguiente. Aquí escogen donde quieren que se instale el juego, en mi caso lo pondré con mis demás juegos, y en una carpeta que ya tenía hecha con el nombre de Zelda. Le dan siguiente. 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 Y ahora instalar. Se empezará a instalar. Como verán los nids son ríos, y pues apenas los estoy subiendo. Pausaré el video para hacerlo más corto. Pues no se tardó tanto, a lo mucho tardó un minuto, ya que estaba aquí y de repente se fue hasta acá. Desmarcamos la casilla, y le damos finalizar. Ahora una prueba, recuerden siempre ejecutarlo como administrador. Escogen según lo que consume su computadora, en mi caso 60 Hz. Configuran los controles a su gusto. Le ponen salto de fragments en uno para que corra más rápido. ¡Más rápido! De la almacéne. La atméne. La atméne. La atméne. ¡Suscríbete! Bueno eso es todo Ya vieron que si funciona, más tarde haré gameplay del juego para que vean como corre ¡Suscríbete!